Muy bien, seguimos ahora y vamos a hablar un poquito de política. Está Garrett con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás Garrett? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que pasó el domingo. Me parece que va a ser difícil hablar de otra cosa por los próximos días, si es que no semanas, si es que no meses. Bueno, sí, efectivamente, así será. Por lo pronto estamos en las primeras 48 horas, que son bastante, bastante movidas para empezar, ¿no? Bueno, sobre los resultados del domingo, por supuesto sorpresivos, pero sorpresivos hasta para los ganadores. El primero que salió a hablar fue Felipe Solá y dijo, esto va más allá de nuestras propias expectativas. Sí, me parece que, y lo veíamos cuando charlábamos en semanas anteriores de las encuestas, de cómo se iban perfilando los números, cómo otra vez terminó sucediendo y lo vio la gente desde sus casas cuando el domingo se fueron conociendo los resultados, bastante tarde se fueron conociendo. Sí, se conocieron tarde, el gobierno dice que fue por la disposición de Servini, que ya nos más descubría, Servini, la jueza, que dijo hasta que no esté el 10% contado de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, no se puede decir. El gobierno dice eso, la oposición primero se quejó, después cuando se supo los resultados no le importó más nada. No, después una vez que ya se conocieron. Pero es cierto que sobre la medianoche ya estaba prácticamente todo, o sea, se conoció tarde, pero fue rápido después de eso. Y todos los anuncios llegaron antes de que se conocieran oficialmente los resultados. También, sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos allí algunos números para tenerlos presentes mientras nosotros conversamos. Primero, los números generales, los del total país, que es donde surge la diferencia de 15 puntos a favor de la fórmula de Alberto Fernández. Fíjense, porque después vamos a hablar de números, ¿no? Porque estamos con 49 a 33. Sí, 47 terminó siendo a 32 después cuando se llevó al 98%, 99% de lo escrutado en el escrutinio provisorio. Hubo un momento en el que llegó a dar una diferencia un poco mayor, con esa diferencia de 15% que vos decís, Marcelo. Sí, en electores son 11.622.000 a 7.800.000. Ahí hay una diferencia de 3.700.000 en el final. Sí, una diferencia muy importante. Muy importante. Ya después lo vamos a ver. Ahora, este resultado tan sorpresivo y tan abultado, que sorprendió, como decimos, a propios y a extraños. Porque cada uno se centra en las consultoras, en las encuestas, a veces, qué desastre, no la pegó ninguno. Y yo digo, no lo vio venir nadie, no lo vio venir el propio gobierno, que es oficialismo, oficialista, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en donde en el cono urbano perdió en algunos lugares por casi 50 puntos. Sí, y cuando uno ve el mapa, además, Marcelo, lo que nota es que hay un manchón gigantesco amarillo en Córdoba, y luego como que se van formando distintas capitas en la provincia de Buenos Aires, como que hay anillos o líneas que van cruzando de amarillo, con todo el resto que es claramente ahora con el celeste del frente de todos. Entonces, digo, si no lo pudieron saber ellos, que eran el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, llaman la atención. Por eso mismo, digo, encuestadoras no se dieron cuenta, el oficialismo de la provincia no se dio cuenta que, por ejemplo, en la matanza sacaba 19 puntos y la fórmula Fernández-Fernández sacaba 62. Que en Florencio Varela sacaban 17 puntos y la fórmula Fernández-Fernández sacaba 65. Bueno, ahí lo tenemos, los números que decís vos... Ahí está la matanza, por ejemplo, 64.4 a 19.9. Sí, la diferencia abismal. No hay funcionarios, no hay concejales del oficialismo provincial, no hay punteros, no hay... La gente que recorre los barrios, justamente, que lo palpa, lo siente, o diría. Acá es 64 a 19. Parece mentira, ¿no? Y lo mismo para Florencio Varela, para Ezeiza, para Esteban Echeverría. Les voy a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Que todo el mundo consultora, inclusive el mismo justicialismo, o el mismo Frente de Fernández y Fernández, que también era muy cauteloso, que sacamos 5 puntos, que sacamos 6, que sacamos 3 de ventaja. Y creo que ella decía que cuando la diferencia era mayor a 6 o 7, si llegaba a darse de casualidad, iba a ser una diferencia ya irresmontable, ya peligrosa para los mercados. Es un tema que todavía no descubro. Sí, pero me parece que también suma a lo que han sido en los últimos tiempos, a nivel internacional, las encuestas que han fallado para terminar de dar cuenta de lo que realmente la gente siente o piensa sobre la elección que le va a tocar tomar. Lo escuchábamos recién a Fautos Potorno cuando hablaba del Brexit en su analogía para mostrar cómo la gente después se sintió distinto al ir a votar. Pero también cómo las encuestas no se dieron cuenta de lo que iban a elegir antes de que fueron a votar. Digo, pasó con Trump en su momento, pasó con el Brexit, pasó con Bolsonaro. Ninguno ha terminado de realmente captar lo que la gente siente. Y se reivindica también esa noción de que el día de elección es un día de emoción, en el que mucha gente quizá va y elige y define su voto en el momento en el que está en el cuarto oscuro sin antes haber jamás definido previo a ir. Está bien, en eso coincido. Pero viste que las encuestas dicen que hay un error técnico de dos puntos y medio, dos puntos y tres. Acá le erraron por mucho más. Y insisto con esto, Garret, no solo las encuestadoras, sino que los que no se dieron cuenta de los 50 puntos que había o 40 puntos que había en el conurbano bonaerense son todos los demás actores de la política argentina también. Bueno, ahora, el tema es... Como ahí tenés Rosario, por ejemplo. Sí, ahí iba a pasar un planteo general, pero ahí ya que tenemos Rosario lo repasamos. Rosario, porque Santa Fe también tiene particularidades, ¿no? Santa Fe, que creo que ahí la tenemos, 10 puntos de ventaja. 44-34, 10 puntos de ventaja. Con un 34 en la provincia que más o menos se conecta con la cantidad de votos que recibió José Corral para la gobernación. Digo, es más o menos un tercio ahí, supongamos, si fueran tercios. Una Santa Fe, ahora en un ratito vamos a conversar con Darío Schwery. Una Santa Fe que también es un poco heterogénea. En siete departamentos ganó Juntos para el Cambio. En el resto ganó Frente de Todos. Pero claro, en Rosario, donde tenemos el principal distrito por número de electores, que es lo que estamos viendo ahora, la diferencia fue de 20 puntos. Sí, una diferencia abismal. Una diferencia muy importante, muy importante. Pero cerquita de Rosario hay departamentos que los ganó Juntos para el Cambio. Entonces es una mezcla. Un poco lo que se empieza a ver es que, más allá de un triunfo generalizado, especialmente en los centros urbanos más poblados, es donde el gobierno se comió una paliza fenomenal. De muchos puntos. Yo te iba a decir, esto es, como se dice en los relatos futbolísticos, partido liquidado. Bueno, yo tengo una figura que me gustaría compartir con vos. Que vos me digas lo que pensás. Viste cuando dice, mirá, está en este momento en descenso directo. Sí. Pero matemáticamente tiene chances. Yo te iba a decir exactamente lo mismo, Marcelo Avar. Digo, las probabilidades son muy bajas para darlo vuelta ahora. Las posibilidades matemáticamente existen todavía. Las posibilidades existen. Esto es, matemáticamente tiene chances de salvarse del descenso, le tiene que ganar a Boca, River y esperar que empate Racing. Sí, sí, sí. Hablando futbolísticamente. No depende completamente de sí mismo. No, exactamente. ¿Y por qué decimos que matemáticamente tiene todavía posibilidades? Bueno, porque si repasamos algunos números, la participación en estas elecciones fue 75 y pico. Sí, fue alta para lo que son las PASO, pero no fue la cantidad de gente que suele ir a votar a las generales. Exactamente. En las generales podemos estar hablando de 81, 81 y pico, 82 en el mejor de los casos. Eso implica entre 1.700.000, 1.800.000 y 2.000.000 de votos más. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿a dónde van a ir a buscar Alberto Fernández y Mauricio Macri votos para tratar de traerse para acá? A una mesa en donde además de, supongamos que para hacer números redondos, esos 2 millones de votos más que se van a sumar, van a estar los 2 millones de la baña, que se lo van a tratar de arañar, en mayor o menor medida. Con un Alberto que está tratando de acercarse rápidamente a la baña y que incluso dice que le gustaría tenerlo en su equipo. Bueno, ya está trabajando sobre esa mesa. Donde tenés 2 millones de votos nuevos, 2 millones de la baña, 1.100.000 entre Esper y Gómez Centurión. Sí, con una Esper que hasta ahora redobló la apuesta y no parece querer ampliarse. Él no, hay que ver sus votantes. Porque a quien van a ir a buscar es a los votantes. Ah, no, obvio. A la espera lo van a dejar ya tirado en un rincón, van a ir a buscar a los votantes. Y donde hay 700.000 de la izquierda, el total son 5.800.000 votos que no son de ninguno de los dos que está diputando la presidencia. 5.800.000 para una diferencia entre Alberto Fernández y Macri de 3.800.000. Así es. Bueno, entonces, ahí hay 5.800.000 contra una diferencia de 3.800.000. ¿Cómo se lo reparten? Si uno baja, si otro sube. Ya el hecho de que se incorporen 2.000.000 más y que no se cuenten los blancos, que fueron 600.000, hace que el 47% caiga a 43.44, o sea, por debajo de 45. En una búsqueda del gobierno de que Alberto Fernández baje unos 3 o 4 puntos y Macri suba unos 3 o 4 puntos para forzar una segunda vuelta. Exactamente. Ese es el mejor escenario al que aspira. Puntos para el cambio, dificilísimo de conseguir. Pero el mejor escenario sería que Fernández quede por debajo de 45 apenas y no le saque más de 10 puntos. Sí, recordando en casa para la gente las reglas, Marcelo, de que 45 o más ya es victoria automática para el que lo saca y si no es más de 40 y 10 de diferencia con el segundo. 10 de diferencia con el segundo. Lo que busca Macri es que Fernández claramente no saque arriba de 45. No saque arriba de 45 y él descontar la diferencia para quedar a menos de 10. Exactamente. Y ver qué pasa en la segunda vuelta, ¿no? Ese es el mejor escenario, como ustedes están viendo, de lo que nosotros estamos diciendo, es un escenario que matemáticamente es posible. Ahora, cuántas chances tiene que se dé, yo creo que son muy bajas. Sí, son complicadas. Son complicadas, por lo menos. Es cierto también que habitualmente entre las PASO y las Generales hay movimiento de electores, pero nadie sabe bien qué es lo que va a pasar en este caso y ya se está viendo que en esa mesa donde hay 5.800.000 votos y entre comillas disponibles relativamente, ya Alberto Fernández fue a buscarlo. Y ya se sacó, dijo, este es el momento para hablar con Lavania, sería muy lindo tenerlo como Ministro de Economía. Sí. ¿Qué te parece que es lo que va a hacer el gobierno para tratar de ir a buscar votos a esa mesa? Bueno, me parece, Marcelo, que nos dejó muchas dudas con lo que fue la conferencia de prensa el lunes de Macri junto a Miguel Ángel Pichetto, porque uno esperaba definiciones de algún tipo, algún anuncio de alguna medida concreta para intentar paliar la crisis que se profundizó después de conocerse los resultados, y eso no lo tuvimos. Entonces, en ese punto, lo que uno vislumbraba como la primera posibilidad de acercamiento para tratar de atraer votantes, no sucedió. Muchos dicen que va a haber algunas medidas más bien de tipo kirchnerista, en el sentido de que puede haber algún reconocimiento con una eliminación de ganancias en la cuarta categoría, que uno puede ver que se empiece a tirar un poco de dinero para el consumo de cara a las elecciones y tratar de calmar lo que es la situación económica que ahora se ha puesto mucho más compleja y dificultosa. Ahora, La Habana me parece que está yendo para el otro lado en la discusión. Esperti y Gómez Centurión, que tienen un votante mucho más cercano a Macri, que probablemente se vuelque ese 5% que entre los dos suman, no alcanza por sí solo para la diferencia que Macri tiene que recortar. Entonces, ahí es donde veo difícil el panorama para el acercamiento de Macri a los votos de Fernández. Claro, y además tienen que cumplirse dos o tres cosas que también son difíciles de concretar. Primero, armar un paquete de medidas que efectivamente y contrarreloj le acerquen a la gente rápido plata al bolsillo. Así es. Que se palpe rápido en el bolsillo porque tiene poco tiempo. Y por otra parte, comunicarlo de manera convincente para ir cambiando un poco el humor. Esto último todavía no se recrea en el gobierno porque están en shock. Están groggy todavía. Fíjate, Marcelo, como algunos números de focus que se han hecho en la ciudad de Rosario, se hacían muchos durante la época de las elecciones municipales, marcaban que hay gente que sigue recibiendo todavía algún tipo de ayuda o de asistencia del Estado y todavía cree que se lo está dando Cristina. Digo, para que marquemos lo dificultoso de comunicar muchas veces el mensaje que haya tenido el gobierno y que le ha producido también estar en esta situación. Sí. Bueno, efectivamente. Entonces, resumidas cuentas. Matemáticamente hay todavía posibilidades, pero resulta muy difícil. El gobierno depende de sacar algún paquete de medidas que sea bien entendido por la gente y que le lleve plata al bolsillo. Como diciendo, por ejemplo, bueno, efectivamente el ajuste se tiró mucho de la cuerda. Vamos a aflojar y vamos a generar este tipo de medidas que van a recomponer un poco esa situación de escasez, que la gente lo entienda, y después ir a pescar a esa mesa de tantos votos a ver qué consigue y presentarse en octubre y ver qué pasa. No es fácil. Ahora vamos a hablar con nuestro colega Darío Schwery, que está en Santa Fe. Creo que lo tenemos en línea y enganchado para conversar con él, para desmenuzar un poquito más qué es lo que pasó en Santa Fe. Darío, te estamos viendo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bueno, gracias por estar allí en línea. Queríamos conocer un poco tu punto de vista y tu análisis sobre lo que fueron las elecciones en la provincia de Santa Fe, especialmente. Bueno, mirá, en la provincia de Santa Fe no escapó a las generales. A lo mejor con más o menos rigor, depende de dónde haya sido. Puntos por el cambio se impuso en siete departamentos. En el resto, en el frente de todos. Obviamente, en los departamentos más agrícolas, inclusive más agroindustriales, como puede haber sido Belgrano, San Martín. Allí se impuso, juntos por el cambio. Castellanos, en Rafaela, la ciudad de donde es Oriundo Perotti, el gobernador electo, hizo una buena diferencia. Macri había estado la semana pasada, la semana pasada, la semana anterior a las elecciones. Ustedes recuerdan que Humberto Primo, en mi ciudad, yo soy nativo de Sunchales, donde también le fue bien a Macri, visitando la obra de canalización de un importante canal, el canal Vila Cudulú, que es prácticamente un mini río. Empieza en el límite con la provincia de Córdoba, termina aquí en el río Salado. Fue a visitar a unos productores, a Humberto Primo, a charlar con ellos en un bar. Pero bueno, ese ya era un voto que se temía. Fue de última a consolidarlo. Evidentemente, donde más duro le pegó a Macri, por ejemplo, en los departamentos del norte de Santa Fe, ganó el frente de todos, en los departamentos costeros, es decir, donde hay más nivel, no sé si decir de pobreza, pero de gente con menores cursos, con más dificultades, con más problemas, lo mismo en el barrio más periférico de esta capital, ni hablar, bueno, ustedes allí, en Rosario, en el Gran Rosario, por supuesto, en Stalingrado, que fue la matanza y todo ese lugar, donde Macri no podía directamente ir, y donde inclusive termina perdiendo por el flujo de Macri, la amivísima María Eugenia Vidal. O sea, 10 puntos fue la diferencia en toda la provincia de Santa Fe, 5 puntos menos que a nivel nacional. Corral, dentro de todo, sacó barato porque en esta capital, Macri perdió por tan solo 4 puntos. Entonces, dentro de todo, se puede decir que Corral, en esta capital, hizo los debeles. Hasta podríamos, ¿no?, hacer su interato a diputado nacional, que va a ser diputado Federico Chilin, que es de Rosario, donde mayor amplitud tuvo esta brecha de voto. Darío, ¿y cuál es la performance, o cuál es tu evaluación sobre la performance de la alianza de La Baña con Lipsy de Santa Fe? Ninguna, ninguna, ninguna. La Baña había sido opción. Nosotros habíamos jugado en broma acá. Habíamos jugado un café con el gobernador el día del periodismo, el 7 de junio, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Todavía no se habían producido las elecciones provinciales, ¿no?, donde él decía que, bueno, ahí va a ganar La Baña. Bueno, en definitiva, tal como, vamos a ver cómo sale la cosa. Porque yo le decía, como para ir a los extremos, que en realidad este país estaba hiperporalizado, y La Baña no tenía ninguna chance, la cosa entraba entre Macri y Cristina, y yo me inclinaba por Macri, ¿no? Y, bueno, los dos justificábamos el porqué, y hasta que, como en los bares, nos dimos la mano, bueno, jugamos un café, jugamos un café. La mitad del café sí. La voy a ganar porque, evidentemente, La Baña no va a ser, presidente. Bueno, ahora hay que ver si lo va a hacer Macri, ¿no? Pero, del momento que se confirmaron las candidaturas de Macri y Cristina, podríamos decir, más allá que, como para bajar un poco la escupa de que el gobierno va a hacer de Cristina, el peronismo dice, no, Alberto no lo va a manejar nadie, que Alberto va a gobernar él, bueno, está bien. Pero, para el inconsciente de la gente, que para el suficientes es Macri y verso Cristina, más allá que el candidato sea, efectivamente, Alberto Fernández, una vez que aparecieron los dos púgiles en escena, ya los segundos afuera, como dicen los relatores de fútbol, uno de los segundos era La Baña, que se tomó los ocho puntos que hace un mes atrás daban, después apareció la figura de Comecentureo, que le terminó peleando a José Luis Esper, el cuarto lugar, y que a lo mejor si sigue, bueno, ahí se va a ver que va a pasar el 27 de octubre, donde es muy probable que caiga La Baña, yo el otro mañana hablaba con un familiar en sociales, que votó a La Baña, pero que va a votar a Macri, conozco muchísima gente, que votó a Gómez Centurión, pero que va a votar a Macri, ahí está el famoso 3, más 3 menos 3, yo creo que acá el problema de Macri, no es el más 3, probable que lo tenga, el problema es el menos 3 de Alberto Fernández, porque aquel que lo votó, salvo que sea muy sádico, lo decíamos en la radio, el cual hablaba yo, se transformó en una peña de nocao, para castigar a Macri, no hacía falta votarlo a Alberto Fernández, porque para del Caño era suficiente, si le quería dar también, para que se despierta, como decía, ahí que le está poniendo contigo el piso, tomar medidas, yo no sé si sirven 70 días a las elecciones, pero bueno, en definitiva, ahí es donde veo complicado, el partido de la República, ¿por qué Alberto Fernández, a mí, va a perder 3 puntos? ¿Qué votante de Fernández, se podría sentir, si es que no es un votante, que lo votó, para darle un escarquete, ahora sí habría de sentir, ¿desfraudado? ¿Qué va a hacer Alberto Fernández, de aquí al 27 de octubre, que se sienta defraudado? Yo no sé si ustedes bien... Estamos teniendo un poco, un pequeño problema de sonido, no sé si vos no lo escuchás bien. Yo lo escucho perfecto. A ver, ahora, a mí me parece que se corrigió. A ver. Yo lo escuchaba perfecto. Bueno, nosotros la última parte, no la entendimos bien, te hago una última pregunta, ¿cuál es la sensación, si vos has podido hablar, porque recién hablábamos del Ipsi, de La Baña, sacó 8% en el plano nacional, y 12% en el plano provincial, La Baña, ¿es un resultado que dentro del socialismo se mide como un resultado satisfactorio para haber colaborado con La Baña, o un poquito escaso? El tema es que es socialismo, ¿no? El socialismo del Ipsi, el socialismo de Bonfatti, No, el de Lipschitz, que ha sido el que ha empujado esta candidatura, evidentemente. Sí. Bueno, Lipschitz declaró ayer que, bueno, está satisfecho, está conforme, porque esos números se mantienen para octubre y que Estevez estaría logrando una banca. Y eso creo que el principal objetivo, Lipschitz ya le sacó el cuerpo hace rato a la posibilidad de que gane La Baña, de la misma manera que en otras provincias. La idea es que el socialismo, que en otras provincias lleva primeros diputados nacionales de consenso federal, puedan ingresar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Y aquí la idea era que alguien, uno por lo menos, acompañe a Luis, pero si está satisfecho dentro de lo que significa esta gran pelea entre dos pesos pesados, no puede menos que estar satisfecho. Ahora, si no entras Estevez, naturalmente, fue una desazón total, ¿no? Bien, Darío, te agradezco mucho, te mando un saludo y nos encontramos mañana en CNN Radio Rosario. Con mucho gusto, un placer. Adiós, hasta luego. Bueno, Darío Sueri conversaba con nosotros y nos daba su punto de vista desde la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe. Una última consideración. Sí. María Eugenia Vidal, la política con mejor imagen y demás, dio un resultado muy malo. Malísimo, diríamos. A mí me quedó, Marcelo... Si Macri tiene bajísimas chances de entrar en un balotaje, como no hay balotajes en Buenos Aires, las chances de María Eugenia Vidal son casi nulas. Es que yo creo que es doble el análisis de esta caída en la elección por parte de Juntos por el Cambio, cambiemos lo que era antes en nombre, por un lado, la foto donde vemos a todos los candidatos de cambiemos y con Vidal mirando a Macri con una cara el domingo a la noche que la verdad daba tirria, ¿no? Y se notaba cierto enojo por parte de María Eugenia con respecto a Macri, por lo menos en ese segundo que supieron captar las cámaras. Del otro lado, con un Rodríguez Larreta que a pesar de que parece haber sido el que sacó un mejor resultado a nivel nacional en la comparativa, pero que no le alcanza para ganar en primera vuelta en principio contra Matías Lamens, sí, del frente de todos y que podría llegar a catapultar a Cambiemos a una derrota incluso en la ciudad. Recordemos que en Ciudad de Buenos Aires tienen segunda vuelta y si no consigue más del 50% de los votos no gana en primera. Entonces, una derrota a nivel nacional en octubre podría ser que Cambiemos hasta pierda su principal bastión con el que supo construir en su momento el poder para poder llegar a nivel nacional a ocupar la primera magistratura y a ocupar la presidencia del país. Entonces, me parece que esta derrota de Vidal que uno la asocia por un lado a lo que ha sido la debacle a nivel nacional que uno la asocia por un lado también a que estuvo pegada en la boleta con Mauricio Macri y no se desdoblaron las elecciones y bien la propia Vidal y el propio Macri no quisieron responder sobre las preguntas del contrafáctico de qué pasaba si adelantaban las elecciones. Yo sinceramente creo que no se le puede cargar a Macri la muy mala elección que hizo María Eugenia Vidal en su totalidad porque la diferencia fue muy grande como si le descontó dos puntos tres puntos y lo arrastraba cinco puntos Sí, además el corte de Vidal está calculado cuando fue y acá estamos viendo que en algunos distritos el conurbano perdió por 40 puntos ahí no hay me parece Bueno, parece ser que no supieron hacer en estos cuatro años la política de campo y de calle que el peronismo sí estaba acostumbrado a hacer en la provincia.